En el mundo de los videojuegos de pelea hay personajes que tienen una nacionalidad en concreto, representando pues a países de distintos continentes. Veamos cuál sería el personaje de lucha típico de cada país. El más icónico de Brasil es Blanca de Street Fighter. De nacionalidad china destacan Liu Kang y Sub-Zero de Mortal Kombat. Foxy del videojuego King of Fighters es un personaje venezolano. El más famoso de Japón sería Son Goku. Aunque se supone que nació en otro planeta, fue creado en Japón, así como también reside en el país. Algunos personajes de lucha mexicanos son King de Tekken, T-Hawk de Street Fighter o Angel de King of Fighters. Huarang es un personaje surcoreano del Tekken. El más famoso de India es Dalsim de Street Fighter. Crasher Ramírez es un personaje de lucha argentino del juego Kakuto-Choyin. El más icónico de España es Vega de Street Fighter. De Irlanda es Anna Williams del Tekken. Entre los estadounidenses más icónicos están Ken, así como Gile de Street Fighter. Rugal Bernstein es un personaje alemán villano del juego King of Fighters. En el juego de pelea Saturday Night Slam Masters existe un dominicano llamado King Rastamon. Sofitia es una luchadora de nacionalidad griega del Soul Calibur. De lo que hoy sería Rusia es icónico el personaje de Zangief de Street Fighter. Zarina, personaje colombiano de King of Fighters. Zarina, personaje colombiano de King of Fighters.